Puedo escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela me cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana sopla en el cristal Mira a ver si estoy despierto No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derramar Y a chocar con la pared Deje de volarme un día en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos Ahora sé que nunca volveré